¡SALUDOS! Lo que me dolió, que me quitaran Casi dos mil de dinero Justo antes de parar el anterior vídeo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Esto no lo he visto yo en la vida 55 looters Esta batalla va a ser legend Espera Daria ¿Qué dices, tío? ¿Qué ha pasado? ¿Quiénes son estas señores de aquí? Es más Tengo hasta miedo de que perdamos la batalla Bueno, no creo que perdamos Nuestras tropas son mejores Pero por si acaso Murallita Arquerostal Caballería a la espera Y que vengan ellos a nosotros Vamos a ir desgastándolo en lo que van viniendo Y... Y... No sé, es que son un huevo, ¿eh? Son... O sea, a ver Hostia, hostia Mira, mira, mira Mira la cantidad de gente que es Es que son muchísimos Para ser looters, me refiero Hostia A lo mejor tendría que haberlo Que haberlos dejado A ver, ¿hasta cuánto...? Nada, pero seguramente algún noble se lo hubiera cargado después Está bien, está bien A por ellos, a por ellos Vale Vale Vale, ya, ya están viniendo ya Ahora es el momento No sé si es que capen Que son 55 looters Venga, venga Sin piedad, sin piedad Hostia Que mal lance el hacha ese Voy a intentar acoger a los de alante Ese ha echado el lance de puta madre Eso sí Es que la cantidad de cosas que tienen que tener Solo por la cantidad de looters que son Tienen que tener un huevo de cosas Es que nos vamos a poner las pilas Este es el último que queda, creo Escaparon dos Mierda, tío Bueno, no pasa nada Está bien Quiero decir Está muy bien 420 de oro Esto vamos a subirlo Imperial Palatinegar Blandian Footman Pues la verdad es que Podemos poner el Spearman Y luego tenemos el Pykeman El Volgier Nos lo podemos poner en Infantry Incluso podemos tener caballería de Blandia Yo creo que vamos a ir tirando por los piqueros Que también vienen bien, ¿eh? Ah, también tenemos de estos de Blandia Ah, joder No sabía que estos eran de Blandia Vale, vale, vale O sea, tenemos una mezcla muy rara de... De facciones Tengo que... Tengo que escoger una facción E ir con ella a muerte, tío Bueno, de todas maneras Vamos a ir a por caballería Eso ya lo haré más adelante Si es ¿A dónde está muriendo? A Shaikan, ¿no era? Mountain Bandits Es que... Mountain Bandits No puedo pasar de ellos, tío No puedo pasar de ti Te voy a atacar Vamos, directamente a la ataque A la ataque, a la ataque A por ellos Por cierto Lo he dicho en varios vídeos ya, creo Pero tengo ganas de ponerme el Voice Attack Para poder dirigir a mis tropas Sin necesidad de estar clicando 20 botones Y hacerlo directamente con mi voz Cuando lo haga Que intentaré ponerme en estos días ¡Pum! El timing Plaga Intentaré ponerme en estos días para configurarlo Los Voice Attack Y... Vais a ver lo guapo que está Cuando lo tenga pues Que vais a flipar Y yo me voy a motivar muchísimo también ¿Para qué mentir? Y yo también me voy a motivar muchísimo Cuando lo tenga Que es uno de los motivos Por los que quiero ponérmelo Porque es que me encanta Lo Voice Attack Lo he probado O sea, lo he probado en otras partidas Cuando ya lo tenía todo configurado y tal Y perdón, también de ordenador Y bla, bla, bla Pues eso En fin Tengo que volver a configurar todo Tengo que volver a poner todo desde cero Pero se puede Vale, vamos a Shaikan Me gustaría quizás pasar por Siloneo primero Uh... ¿A dónde vas? No, tío No corras tanto, loco Eso, eso No tienes escapatoria No tienes escapatoria No Venga ya Que se escapan, tú No puedo creer que se vaya a escapar Se van a escapar Bueno, pues nada A ver, la parte que hay No me interesa Oye, subimos de nivel antes, ¿verdad? Sí Bien, bien, bien Esto es importante ¿Por qué? Aquí podemos seguir subiendo Smithing Que lo tenemos al 3 Pero como todavía queda por subir Ya bastante Vamos a dárselo a este ¿Por qué? Porque me interesa subir Esto de aquí Y pondré este de aquí solamente Me interesa también mejorar con espadas una mano Para yo ser mejor Peleando con espadas de una mano Entonces Bueno, vamos aquí A reclutar tropas Vale, esto hay que convertirlos en Kusai Tribal Warrior Recordad, ¿eh? En Tribal Warrior Tienen que convertirse Ya estamos empezando a tener una tropa Bastante mejor Eso está de putísima Vale Vale Adiós a los prisioneros Esta es médico Me vendría muy bien un médico Pero no me puedo ponerla ¿Verdad? No puedo tenerla en la... No, todavía no Necesito subir esto Ya, tío Necesito subirlo ya Pero es que Cuesta muchísimo subirlo Cuesta muchísimo No tengo nadita, nadita Estos hay que meterlos en Tribal Warrior Los que tienen el caballo Básicamente Voy a comprar caballos A todo esto Aquí son relativamente gratos Y esto se lo necesito Porque Los Warhorses Son súper importantes, tío ¿Cuánto voy a pagar? 10.000 Está bien Lo recuperamos ahora No pasa nada Tengo suficiente para recuperarlo Oh, Dios Qué gusto me da por fin Tener un buen combo de herrería De verdad que sí No, era con este Qué gusto me da tener por fin Un buen combo de herrería Te lo juro, eh Vale, la pregunta es ¿Podemos elegir una espada que caga más? ¡Hostia! 113 Ah, pero este ya cuesta steel, eh Cuidado Este ya cuesta steel Pues voy a probar a hacer una Voy a probar a hacer una A ver cuánto A ver cuánto me saco por ella A ver si Con tres de esto Me vale la pena Y el resto voy a cambiarla De nuevo a esta Que no me cuesta mucho Solo me cuesta yard Y poco más Y voy a craftear Necesitamos iron Vale Uno de iron Uno de otro Con dos de rojo iron Vale Vamos a Atrave Vamos aquí ¡La madre que me parió! Oh shit boy Oh shit boy Sí que vale la pena hacerlo Sí que vale la pena hacerlo Sí que vale la pena hacerlo Con esto La madre que me... Si lo hubiera sabido Hubiera hecho otra Tendría que haber salido Mirarlo Y lo... ¡Hostia! Bro Eh, eh ¿Cómo que no tienes suficiente dinero? Puto Oh boy No tiene ni pa' pagarnos Jodido No tiene ni pa' pagarnos Bueno esto Está suficiente Madre de Dios Madre de Dios Madre de Dios Ahora ya tenemos Necesitamos hacer De las otras espadas Necesitamos refinar ¿Qué costaba esto? ¿No? A ver Hostia Hostia Costaba A ver Steel Exacto Pero además Si le ponemos esto Cuesta tres de steel solamente Cuidado Cuidado Solo cuesta tres de steel Es que podríamos hacer dos más Podríamos hacer dos más Y forrarnos Es que la madre que me parió Es que la madre que me parió Vale Vamos a descansar aquí Un rato Un momento Tenemos para subir Alguna herrería seguro A tope con esto Y ahora si Vamos a esperar un ratito por aquí La madre que me Veinte mil Veintipico mil Vamos a hacer otra Y la vamos a vender Lo vamos a hacer Si señor Lo que pasa es que no lo vamos a hacer aquí Porque no tiene dinero ya El señor este Y encima Esta vez no me han cobrado casi nada Es que Que de putisima Que por cierto Hablando de eso Creo que Esto lo que está pensando Vale Este es quartermaster Y esto es no sé qué Vale vale Nada Este señor ¿Ya tiene dinero? 9200 9200 La madre que me parió No me da ni para empezar Joder En fin Esto lo vamos a vender todo Como que ya no hay nada Esto lo tengo que smeltear todo Ah bueno Me da para vender esta Vale 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 ¿Que vamos a hacer otra? Vamos a hacer otra Pero lo vamos a hacer En Orton Guard Hideout Spotted De putisima madre ¿Como vamos a hacer ese hideout? Madre mía Sé que solo queda uno Del enemigo Pero GG Hemos aumentado la relación Por la putisima cara Me encanta Mira esta Como desencaja Tío Ay la madre 20.000 20 Ya está Esto está hecho Gente ¿Que eres un castillo? Tenemos un castillo Lo podemos hasta comprar Si se falta Ay señor Me acabo de motivar muchísimo Pero también es verdad Que la última vez me motivé Y luego pasó lo que pasó Entonces Perfectísimo Vamos a hablar con ella How can I help you? I can do the job Perfecto Se marcó el hideout Segurísimo La pregunta es ¿Tú tienes dinero? 21.000 Es que no tienes ni pa' pagarme No tienes ni pa' pagarme Desgraciado Hostia Son muy baratos estos Me los llevo Todos Los llevo todos Y de estos me llevo un par Solamente 9.000 Te voy a dar El dinero suficiente Para que me puedas pagar Por la espada Que te voy a hacer Ay la madre Que me parió Hostia Ya está El éxito El éxito Llama a mi puerta Realmente Podemos gastar Más de esto Y te da más No El que más da Por algún motivo De daño de swing cut Es este Gasto 1 3 1 Me la pela Forge Uff Que dolor Bajó bastante No me van a dar 20.000 Ni de coña Pero Igualmente me darán Bastante dinero Ah no pues Hostia 25.000 No entiendo Por qué Me la Por supuesto Estaba Toclonea Mierda Tengo que refinar Charcoal Vale Vamos a descansar Un poquito Hasta que se me recarga La energía Una vez se me recarga La energía Terminamos de Esmeltear las cosas Vamos al hideout Lo hacemos Le damos nuestra recompensa Y dejamos el vídeo por aquí Que la verdad Pues esto ya empieza A prometer Ya empezamos a ir Un poco más rápido ¿No? Ya estamos cogiendo Carrerilla Que eso a mi Me gusta Porque significa Poder llevar Un mejor ejército Poder enfrentarnos A tropas De más nivel Y significa Estar más cerca De conquistar Un castillo Que es el objetivo De la serie Así que vamos ahí Perfecto Aunque nos queda Eso por esmeltear Vamos a ir directamente aquí Como si tenemos que hacerlo De Neredxed Foli Todavía Pero bueno 23 looters No puedo pasar de ellos Y además Acabo de hacer de día Así que Los ataco Y me voy directo Al hideout Lo siento Pero es que Literalmente No puedo pasar De los looters Está todo nevadito Me encanta Como se va Desapareciendo La hierba Hacia atrás Para que no haya Tanta carga De Gráfica Eso también Pasaba en el Warband Que es el Antiguo juego Estos están aquí Ni los había visto Hay que ir Con la de espada Para ir Subiendo de nivel Ahora Ya podemos Empezar De nuevo A subirla De nivel Hay que Subirla De nivel Oh dios Que puta motivación Me entró En este vídeo Tío Y lo mejor De todo Es que podemos Fabricar steel O sea Podemos fabricarlo Nosotros El acero Para hacer Esa espada O sea Que no es como Que tengamos Ningún impedimento Para volver A hacerla Y hacerla Y hacerla Y hacerla El tiempo Lo único Es más Incluso Podría hacerlo Fuera de Fuera de De cámara Y ya está Pero no sé Si eso Les gustaría A ustedes La verdad Entonces Ya ahí Me gustaría Que ustedes Me dijeran Si prefieren Que lo haga Fuera de cámara Si prefieren Pues Que lo haga Todo en directo Este no tenía caballo ¿Verdad? Si prefieren Que lo haga En directo O sea En directo En O sea En vídeo O sea Que sin cortar Nada O si Puedo En plan Yo jugar un poco Por mi cuenta Y avanzar Eso si me gustaría Que ya lo dije En el anterior vídeo Que si Estaría bien Que hiciera cortes O no Me gustaría Esa respuesta Así que me gustaría Saberlo Yo personalmente A mí me da igual Yo lo puedo hacer Todo en directo Perfectamente Y ya está Pero Lo digo por ustedes A lo mejor porque los episodios Se hacen muy largos Quizá Quizá se hacen muy largos No lo sé Yo me lo paso Pipa A mí me da igual Yo me lo paso muy bien A mí no me podría dar más igual Yo por mí Si lo hacemos todo Episodio O sea Grabando Cada episodio A mí me da la pela Yo lo digo por ustedes Porque a lo mejor Se les hace demasiado pesado Vete a saber qué Oye Te tengo que enviar de escudo Ahora iré a ¿Qué ataque? No 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 Lo alcancé ¿Y esto? ¿Por qué me acaba de salir la consola? ¿What? Por la carísima Ah, o sea, apretas alt Estaba apretando alt para ver si podía ver Donde estaban mis tropas, si apretas alt Y el... Y el circulito al lado del uno Se te abre la consola, hostia Eso no lo sabía Porque el circulito al lado del uno sirve para hacer esto Y el alt sirve para saber Donde estaban tus tropas, e intenté combinar los dos Y ya salió la consola ¿Cómo se cierra? Con el alt Vale, tenéis que mantenerla Interesante, pues mira Dato curioso para los que estáis jugando Vanellor I didn't know Pero mira Lo hemos averiguado Se han ido para la izquierda, creo ¿Ve esto? Que no se ve el circulito encima de mis tropas Porque están por otro lado Esto es lo que debería pasar ¿Podría pelearme contra él? Podría Y lo he reventado Best duelista en the fucking game ¿Sabes por qué me he peleado contra él? Solo me he peleado contra él Por un sencillo motivo Y ese motivo Pues ahí Fultman Ya están subidos Ah, pero solo es uno Me he peleado contra él Por un motivo Muy sencillito Y ese motivo sencillo Es que llevaba La especie de palo ese Y yo sé que en lo que él saca el palo Yo le puedo pegar el primer golpe Y ya a partir de ahí No puede hacer nada Si le sigo pegando De ahí que haya decidido hacer eso Pues mira Lo vamos a dejar por aquí Nos vemos en el siguiente vídeo Y recuerden Jugar no es un crimen